Hola, en esta inmunopíldora vamos a seguir profundizando sobre la inmunidad innata y en concreto en uno de los mecanismos más potentes que tiene nuestro sistema inmune para deshacerse de una infección, como es la fagocitosis. Repasaremos algunos de los receptores que participan en este proceso y veremos algunas enzimas y radicales libres del oxígeno que son imprescindibles para deshacernos de las bacterias en el interior de nuestras células. La fagocitosis va a tener una serie de receptores en la superficie, vamos a ver en detalle cuáles son algunos de estos receptores y cómo funcionan. Una vez que se ha reconocido el patógeno se va a producir el proceso en sí de fagocitosis que tiene unos cambios estructurales por parte de la célula y una vez que esté el patógeno dentro de nuestras células se va a producir su degradación o destrucción con la participación de una colección muy potente de enzimas hidrolíticas. Los receptores. ¿Qué receptores tienen los fagocitos, las células que fagocitan de nuestro sistema inmune? Pues hay muchos receptores innatos pero vamos a centrarnos fundamentalmente en dos grandes grupos. Hay receptores que reconocen patrones de los patógenos que se llaman de modo global PRRs y por poneros un ejemplo estarían los receptores que reconocen manosa, que es un azúcar complejo de algunas bacterias, se llaman MRs, receptores de manosa, o los que reconocen el hipopolisacárido bacteriano, receptores para LPS. Por supuesto hay otros tipos que veremos en otras píldoras. Un segundo grupo de receptores de patógenos muy importantes para la fagocitosis son los que reconocen otras proteínas del sistema inmune que se hayan depositado previamente sobre el patógeno. Esas proteínas pueden ser inmunoglobulinas o pueden ser fragmentos del sistema de complemento. Pues bien, a estas proteínas que se unen sobre el patógeno y que hacen de puente son las que van a ser reconocidas por estos receptores. Por eso los llamo receptores de moléculas adaptadoras. No atacan directamente al patógeno, no se unen directamente al patógeno, sino a una proteína inmune. De modo que así, con un único receptor para inmunoglobulinas, un macrófago podría reconocer cientos o miles de patógenos distintos. Así que estos receptores para moléculas adaptadoras va a suponer un gran avance en nuestra inmunidad innata. Una vez que el patógeno ha sido reconocido, se va a producir su fagocitosis. Va a entrar en una vacuola o vesícula fagocítica que se denomina fagosoma. Pero es que en nuestras células fagocíticas tenemos otra organela muy importante que se llama lisosoma primario y que está cargado de enzimas hidrolíticas que hidrolizan todo tipo de compuestos, tanto hidrocarbonos, como lipopolisacáridos, como proteínas. Por poner un ejemplo, tenemos la NADPH oxidasa, que va a producir especies reactivas del oxígeno, como es el agua oxigenada o como son los grupos oxidrilo. También tenemos otra enzima muy importante que es la sintetasa de óxido nítrico inducible, que va a producir óxido nítrico como su nombre indica. Finalmente se van a agrupar todas estas especies reactivas y en los lisosomas ya secundarios, que es donde se produce esta hidrólisis, y a esta acumulación de especies reactivas del oxígeno se le conoce como el estallido respiratorio. Aquí tenemos el ejemplo de cómo actúa la NADPH oxidasa, pero también os quería poner otro ejemplo de otra enzima que tenemos, al menos en los neutrófilos, como es la mieloperoxidasa y que lo que media es la halogenación de estas especies reactivas del oxígeno. Pues bien, vamos a ver este sistema en acción. Aquí tenemos un macrófago y antes de que se empiece a animar, solamente recordaros que tenemos receptores para sustancias repetidas en los patógenos, como es la manosa, que lo hemos puesto, primer grupo de receptores, y receptores para proteínas inmunológicas, para inmunoglobulinas y para complemento, segundo grupo de receptores. Además necesitamos que sea una célula que pueda cambiar la estructura de su membrana y de su citoplasma y formes eudópodos y necesitamos que tenga organelas en el citoplasma cargadas de enzimas hidrolíticas, son los lisosomas primarios. Pues bien, vamos a ver a esta célula en acción en una infección. La bacteria atraviesa nuestra piel o las mucosas y empieza a crecer en el interior de nuestro organismo hasta que llega un punto en que la masa de este crecimiento es crítica y el macrófago intenta deshacerse de esta infección. Para ello tenemos, como hemos dicho, receptores de manosa que van a reconocer la manosa en la superficie de la bacteria. Este reconocimiento va a activar el mecanismo de fagocitosis. Como veis, la célula se transforma, va englobando la partícula con estas protuberancias que se denominan pseudópodos y se acaba formando el fagosoma. Este fagosoma se fusiona con los lisosomas primarios y las enzimas hidrolizan todo el contenido de esta nueva vesícula. Proteínas, carbohidratos, lipopolisacáridos se degradan completamente. Pero esta fagocitosis se potencia si el patógeno ha sido capaz de activar inmunoglobulinas que se unen sobre su superficie. El fagocito tiene receptor de inmunoglobulinas y se repite ahora todo el proceso. Se forman los pseudópodos, fagosoma, se fusiona con lisosomas y se hidroliza. Más aún, esta fagocitosis es todavía muchísimo más potente si participan los receptores de complemento. Si se activa el complemento por la vía clásica, se depositan sobre la membrana fragmentos C3b que son reconocidos, con lo cual fijaros ahora, una bacteria puede ser reconocida por tres receptores. Por la inmunoglobulina depositada, por la manosa de su superficie o por el complemento activado. Esta fagocitosis hidrólisis mediada por la fusión con los lisosomas va a ser muchísimo, muchísimo más eficaz con la participación de los tres receptores. ¿Qué es lo que sucede cuando falla alguna parte de este proceso? Pues os he puesto como ejemplo cuando falla una de las enzimas más importantes, la NDA-PH oxidasa. Se fagocitan las bacterias, pero en vez de deshacerse como sucede en lo que acabamos de ver en la animación, en los pacientes que tienen algún problema con esta enzima se queda la bacteria enquistada en su interior sin poderse degradar. Esto sucede porque falla alguna de las subunidades de la NADPH oxidasa que cae como mínimo seis en nuestras mitocondrias y en los lisosomas. De modo que se forma una estructura de macrófagos, de células fagocíticas activadas, pero que no pueden degradar las bacterias y que se rodea de linfocitos T. Los tenemos aquí en morado, rodeando esta estructura central de grandes macrófagos que no son capaces de digerir las bacterias. A esta estructura se llama granuloma, de modo que si hacemos una tinción de un tejido de un granuloma, aquí vemos la zona central más clarita en rosa de los macrófagos con bacterias en su interior que se aprecian perfectamente y estos puntos más oscuros y más pequeños que rodean los macrófagos son los linfocitos T. ¿Y esto cómo se ve en el paciente? Pues fijaros, es una zona de infección que no se puede eliminar de modo natural, hay que drenarlo quirúrgicamente. Estos pacientes tienen una inmunodeficiencia que se llama enfermedad granulomatosa crónica y por lo tanto es debida, como hemos dicho, a que no funcionan algunas de las proteínas de la NADPH oxidasa. Pueden tener herencia ligada al sexo o autosómica recesiva y hay al menos, como hemos visto, 5 o 6 proteínas que pueden ser deficientes. Por lo tanto hemos repasado cuáles son los receptores fundamentales, los dos grupos de receptores de las células innatas, cuáles son los que están implicados en la fagocitosis, cómo es el mecanismo tanto en cambios celulares como en acciones enzimáticas que sucede tras la fagocitosis y hemos visto el enfoque clínico que sucedería cuando falla o no funciona bien la NADPH oxidasa en algún niño. Por lo tanto, si todo esto quedó claro, deberías saber lo siguiente. ¿Qué tipo de receptores favorecen el proceso de fagocitosis? ¿Qué organela celular es fundamental para la degradación de los patógenos? ¿Conoces al menos 3 complejos enzimáticos que tengan estas organelas celulares de nuestras células inmunológicas? ¿Conoces al menos 3 especies reactivas del oxígeno que se producen en el choque oxidativo? Y por último, ¿qué patología se produce cuando hay déficit de algún componente de la NADPH oxidasa? Bien, mi recomendación hasta que no sepas todo esto, no pases a la siguiente píldora. Hasta pronto.